Lamentablemente, bueno, antes que nada, pedirle disculpas a todos los ciudadanos que se han acercado hasta el momento a la oficina y que, bueno, no han podido prosperar sus trámites. Queremos que sepan que, bueno, por decisión de un mejor servicio para ser brindado para todos los ciudadanos que necesitan su documentación, hacer sus pasaportes y respectivos trámites, la Dirección Provincial de Registro Civil ha tomado la decisión de cambiar de proveedor de Internet que teníamos. La empresa anterior funcionaba bastante mal con unos microcortes que no nos permitía que el sistema pudiera prosperar como se debe. Entonces, estos microcortes hacían que durante la toma del trámite directamente se cayeran y no pudieran prosperar. Así fue durante dos semanas, porque las primeras dos semanas funcionó bien y, bueno, nada, ahora se decidió. Creo que este jueves va a estar viniendo esta nueva empresa para hacer las conexiones pertinentes y, nada, pedirle nuevamente disculpas a todos los ciudadanos y, bueno, dejar el número de la oficina, que es el 44 23 505, para que llamen por consultas para saber si ya se normalizó. Y, bueno, nada, las puertas de la oficina permanecen abiertas, el horario lo cumplimos igual, de 8 a 12. Lo que sí podemos hacer es toda la entrega de DNI de pasaportes porque... Que ya llegaron. Que ya llegaron, exacto. Como ya tenemos el archivo directamente, lo tenemos en archivo, podemos buscarlo manualmente y no por sistema. Entonces, únicamente para todo lo que es entrega de DNI de pasaportes, pueden acercarse los ciudadanos y, bueno, esperar que esta semana se pueda normalizar. O sea que si son optimistas, el viernes sería el primer día de atención con el nuevo servicio. Estaría así, si viene y se realiza bien la conexión y demás este viernes. Así que, bueno, agradecerles a ustedes para estar acá, para poder difundir y llegar a todos los ciudadanos y realmente lo que más queremos, todos los empleados de acá del Centro de Documentación Rápida de Roca y desde la Dirección Provincial, pedirle disculpas a todos los ciudadanos y, bueno, que sepan entender que es algo ajeno al procedimiento y a los empleados, que por ahí también entendemos el enojo de ciertos ciudadanos que vienen, pero, bueno, para evitar estos maltratos y que entiendan que no es culpa del personal, sino que del servicio que contábamos.